Las mejores cosas de la vida no se ven con los ojos, se sienten con el corazón. La noche de Navidad es la noche de los deseos. Mis deseos son que todos tus sueños se hagan realidad. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo 2015, lleno de grandes logros para ti. Son los deseos de tu amigo Juan Carlos Soto Ibarra. Hermen de Redor.